hola chicos y chicas de youtube, yo soy Arletial, muy agradecido en mi canal este es mi primer video asi que no se nada que hacer porque no se que hacer no se que hacer y eso no se que enseñe el video, es mi primer video asi que no se no se que hacer es mi primer video, como les digo que ya mil veces asi que con el bolso y muchas cosas pues aqui estoy hay gomechas, no se si se notan quizas hay gomeas no se si se notan en el video no estoy descansada porque las manos son otras cosas y por eso bueno no se que realmente se los voy a grabar pues te voy a dejar pero casi es un momento que no se bueno lo que les quiero enseñar es algo que tengo un poco destrozado pero es porque estoy con rectiletas voy a ver bueno ah eso no importo lo que se fue o lo que hayan escuchado aquí miren miren aquí miren si ven por aqui tengo esta grabando un muro miren aqui tengo un papel estacionamiento para los adolescentes la escuela si es que no tan es como casca un baño la como entonces tengo un humano en la escuela que es como una casa de garganta que es como una casa de garganta que es una chiquita que es muy chiquita que te los voy a enseñar ahorita creo que me estoy divertiendo en mi primer video Bueno, voy por ellas. Lo siento es que mi papá fue muy irritante. Tengo estas, no sé si se nota la cámara, y derritó, no se ve, sí, no, no se vio, pero chicos, yo lamento eso. John, me cambié la cámara porque no flipo a ver, pero yo me tengo que mirar acá a la sala. Lo que les quería es mencionar, John, yo desde un chiquito, de como unos 5, unos 3 años, yo sabía nada, entonces yo decía mi mamá, mamá, yo sé, yo tuve desde los 4 años, desde los 4 años, o sea, no, yo decía, no, pero cómo crees, entonces ya después, y acá no cumplí siete, que acá fue como de hace unos días, o sea, yo también hace mucho que estoy en segundo, de primaria, en segundo, que era mi maestra de primero, entonces, bien, mamá, yo sé si puedo ver, y yo digo, vale, creo que ya tienes clara, entonces, por eso, tal vez la mentiridad, lo que les he hablado, yo, yo les he dicho muy raro, bueno, lo que les quiero platicar, es mi primer video, así que creo que en el segundo, les contaré más sobre, les contaré sobre mi familia, mis cosas, no sé, y eso, por este caso, no sé, por hacer cualquier cosa, pero creo que debe ser, bueno, ay, no, no quiero ni grabar, bueno, es que, yo quiero conocer, alguna gente, que me está viendo aquí, que me gusta mucho que me vean, bueno, voy a mandar unos saludos, a, Sara Castillo, y a su hermanito, porque no sé cómo se llama, pero, bueno, tengo una hermana, que creo que es Castillo también, soy, soy Corral, digo, digo, no, ese no, digo, Daniel Corral, o, Denise, Sheila Denise, no sé, no sé qué más, ya, porque traigo, así como el teléfono que yo traía, que estoy grabando en la computadora, todo el mundo, así como el teléfono, que así como que registro, que es, bueno, Camila, Camila, Angelín, Romina, Valentina, y todas mis amigas que me conocen, y también, manden un saludo a mis filas, si es que Romina, o a alguien de mis velas, a mi maestra, a toda mi familia, la quiero mucho, y a empezar con ustedes, porque, mira desde el corazón, ustedes, pues, vean mis, mi primer video, bueno, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente episodio, de, Italy and Isulac, no sé qué significa, pero, solamente el puse así, porque se invito, tal vez en otro momento, de cambiar de nombre, ustedes, me pueden mandar, un nombre para mi, video, porque solamente lo voy a poner, en el video de Eli, así que, los quiero mucho, bye, ya tengo que, desgrabar, bye, chau,